Ya sabes que el Manchester City libró la sanción de la UEFA por violar el fair play financiero y todo quedó en una multita de 10 millones de euros, que para ellos es nada. Y por lo mismo, las reacciones de los competidores directos del Man City como el Liverpool y el Tottenham no han dudado en pronunciarse al respecto. Vaya tunda que Klopp y Mourinho le han pegado al equipo de Guardiola. ¿A poco pensaban que el perdón al City iba a pasar desapercibido por los demás clubes de la Premier que se la pasan viendo cómo los Citysens contratan y contratan y contratan jugadores carísimos año con año? De hecho, es el club que más ha gastado en fichajes en el mundo en los últimos 12 años, superando los 1.200 millones de euros. Es por eso que Jurgen Klopp no se guardó nada sobre lo que opina de la resolución del TAS que perdonó al Manchester City por no haber cooperado con las autoridades de la UEFA. Escuchemos un fragmento de las palabras de Klopp que publicó Sport el día de hoy en su sitio web. Estoy contento porque el City puede jugar la Liga de Campeones el año que viene, pero sinceramente no creo que ayer fuera un buen día para el fútbol. Creo que el fair play financiero es una buena idea porque está ahí para proteger a los equipos y proteger a la competición. Esa era la idea en un principio, que nadie gastara de más. Creo que esto automáticamente llevará a una Superliga con unos 10 clubes. Pero Klopp no fue el único en ocultar su decepción, pues en conferencia de prensa, Mourinho también reventó al TAS por perdonarle la sanción al City. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión. Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres, no pagas nada, ni una sola libra. Ahora hablamos del Manchester City, pero antes eran otros clubes en situaciones similares y ya sabemos cómo acabó todo. Así que pienso que lo mejor es abrir las puertas y dejar que todo el mundo disfrute. Hacerlo al menos con libertad. Vaya polémica, Paco. ¿Te imaginas qué estaría pensando el Chelsea cuando a ellos sí los castigaron feo por esta situación? Híjole, ni hablar. Mejor pasemos a cosas más agradables. Como, ¿qué jugador tiene planeado el PSG para reemplazar a Kylian Mbappé en un futuro? ¿Cuál es el primer jugador de renombre que el Barcelona ha decidido que no continuará la próxima temporada? ¿Y el crack que se dice que sería su reemplazo? Además, hablemos de las palabras de desaliento que ha dado Zidane el día de hoy sobre uno de sus máximas figuras. Los resultados más actuales del día en el fútbol europeo y novedades sobre el futuro de James. ¿Acaso por fin hay luz al final del túnel para el colombiano? Todo esto y más aquí en Gamenius, parche. Todo el mundo sabe que tarde o temprano Neymar Jr., pero sobre todo, Kylian Mbappé tendrían una oferta importante de clubes grandes, en particular Barcelona y Real Madrid respectivamente, para intentar arrebatarle al PSG este par de cracks y que cuando eso llegue a suceder, la voluntad de los jugadores será lo más importante dentro de la negociación, pues nadie podría impedir que se vayan, porque a nadie le conviene eso. Por lo menos en una segunda vez, ¿verdad Ney? Es por eso que el diario inglés de Independent ha revelado que el PSG tiene la mira puesta a un jugador que quiere que ocupe el lugar que tarde o temprano dejará en vacante uno de ellos, pero en particular Kylian Mbappé, y me refiero al delantero del Manchester United, Marcos Rashford, quien ha tenido una gran temporada de maduración este año en la Premier, y que según esta fuente podría salir si es que el PSG paga alrededor de los 115 millones de euros. ¿Qué tal gambeteros? ¿Creen que Rashford pueda ser un buen sucesor de Mbappé en el París? Partiendo de que Mbappé es mejor y que no podrán conseguir a alguien como él, sí me parece que Rashford es una muy buena opción, pero de eso a que el Manchester United lo venda así nomás porque sí, tendría que salir del propio jugador el pedir su traspaso a París, porque de lo contrario dudo que el United quiera deshacerse de uno de sus mejores jugadores. Digo, ¿no nos le hemos pasado informando que quieren a Jadon Sancho para volver a ser un equipo top europeo? ¿Y ahora sin Rashford? Ah, no lo sé Rick, tengo mis dudas. De lo que no tengo dudas es que el Barcelona le ha mandado un duro mensaje de sus figuras mediante la sesión de fotos de la nueva camiseta del club. Como te contamos en Gamenotas, el día de hoy se dieron a conocer estas fotos en las redes sociales del Barcelona en las que el cuadro culé presentó su nueva camiseta para la temporada 2020-2021 y de inmediato lo primero que llamó la atención fue que de sus máximos referentes de los últimos años no aparecen en las fotos, tal y como se percató el portal OneFootball y da la casualidad de los que más se ha rumorado que saldrán este verano. ¿Coincidencia? Los nombres de futbolistas son Dembélé, Rakitic, Arturo Vidal o pues de Dembélé y Rakitic muchísimo se ha especulado de su salida y la verdad es que hasta se entiende como algo natural para ambos. Ya ven que esto del fútbol uno nunca sabe. De hecho, no son los únicos que pueden salir pues la prensa catalana ha aseverado que hay otro jugador muy importante que pase lo que pase no seguirá en el Barça la próxima temporada y hasta le tienen un posible sustituto. Así que vamos con Scarlett para que nos cuente. De Bote Pronto, ¿Quién es ese futbolista y cuáles fueron las palabras de frustración y decepción que emitió Zidane hoy en conferencia de prensa al referirse a una de sus máximas figuras? ¿Qué onda, gampeteros? ¿Cómo andan? Ya increíble porque les traigo unas super notas de Bote Pronto. Eren Hazard pasó toda la cuarentena poniéndose en forma y recuperándose de su anterior lesión. Y cuando él y el propio club dieron a conocer que había regresado como un avión, todos los madridistas no pudieron evitar hacerse la ilusión de que por fin venían al Hazard del Chelsea y de la selección belga en su equipo. Sin embargo, pues nada, Hazard solo ha jugado unos minutos desde la reactivación de la liga y por esta situación el propio Zinedine Zidane se ha visto obligado a decir hoy en conferencia de prensa que la situación física de Eden es complicada, pues aún sigue con molestias en su tobillo recién operado. Así que verlo en los últimos juegos con el Madrid de esta campaña y con el título prácticamente amarrado se ve muy difícil, o por lo menos jugando minutos importantes en lo que restan de los partidos. Así que no va a quedar de otra para el CISO y la afición que esperará que se recupere 100% de aquí al mes de gusto que se van a enfrentar al Manchester City en los octavos de final en el Etihad Stadium. Y ya que estamos hablando de Hazard, ustedes entenderán que si les duele el tobillito, pues no puede caminar. Y yo creo que esta fue la razón para comprarse este impresionante Lamborghini de medio millón de euros tal y como lo reportó Mediotiempo, el cual es la primera vez que luce llegando a Valdebebas en la práctica al día de ayer. Y créanme, con este carrazo es imposible llegar tarde. Tiene una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.8 segundos y de 0 a 200 km por hora de 8.6 segundos y una velocidad máxima de 350 km por hora. No hombre, así o más redituable es pasársela lesionado en el Real Madrid. Y no, no es envidia. Bueno, sí, poquita. Por último, déjenme contarles que el Barcelona, según Sport, ya tiene decidido 100% quién será el primero de sus jugadores importantes en dejar la institución el próximo torneo, pase lo que pase. Y es Samuel Umtiti. Así es, pese a la crisis que está atravesando el conjunto culé de centrales, Sport afirma que por esta misma crisis, el Barcelona estaría a punto de firmar a un central de muy buena calidad. Y por esto mismo Umtiti no tendrá lugar en el equipo. Y a pesar de que no hay una oferta bastante atractiva por él, sí hay varios clubes que estarían dispuestos a cerrar un préstamo por el francés. Lo cual sería el plan B para él de parte de la directiva blaugrana. Y a pesar de que aún no hay una decisión, un trato cerrado para esta defensa top, todo apunta a que el elegido será Eric García del Manchester City. Sí, así es. El Barcelona va tras un jugador de 19 años y de su propia cantera. Brillante planeación deportiva del Barcelona. Para que luego no anden criticando al club culé de que no confía en sus fuerzas básicas. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Creen que Eric García sea el correcto reemplazo de Umtiti? Gambeteros, muchas gracias por su apoyo, por dejarnos su like y sus comentarios. Ahorita mismo voy a ponerme a contestarles a los primeros. Así que si no te quieres perder ningún contenido, no olvides activar todas las notificaciones tanto en Facebook como en YouTube. Es súper fácil, solo tienes que activar la campanita y ponerle todas las notificaciones. Así que ahora sí, gambeteros los TQM y regresamos con ustedes para el cierre de Game News. Gracias Scarlett, ahora ha llegado el momento de hablar de James Rodríguez. Cuéntanos Paco, ¿y hay algo de esperanza con que su situación actual mejore? Un poco de esperanza sí que puede seguir teniendo el buen James, Ubaldo. ¿Recuerdas que hace poco te contamos que el propio Carleto Ancelotti había dicho que James es y seguirá siendo jugador del Real Madrid? Pues tres clubes de la Premier no están tan seguros. De hecho, ni siquiera su propio Everton está tan seguro de ello. Pues hoy reporta a Diario Marca que Wolverhampton, Manchester United y Everton siguen interesados en los servicios del colombiano, siendo los Red Devils los que según este medio ya habrían contactado directamente a los directivos merengues para intentar negociar con ellos la salida de James, mientras los otros dos pues aún están al acecho. Por último, Ubaldo nos cuenta el escándalo que causaron Luis Suárez y Lionel Messi el día de hoy durante su tiempo libre a este par de jugadores del Barcelona en un paseíto en yate. Casual, Rey. Pues con la tranquilidad de que el título de liga ya está prácticamente amarrado, aunque no para ellos sino para su más grande rival el Real Madrid, Suárez y Messi decidieron pasar un día libre en un humilde yatecito y al llegar al puerto de Blanes en Gérona, varios testigos y aficionados que los reconocieron se percataron de que ninguno de los dos usaba cubrebocas, además de que rechazaron a cualquier aficionado para tomarse fotos y firmar autógrafos. Pues claro, flacos, hay pandemia, ¿cómo vamos a acercarnos a la gente? Un poquito de sentido común. Ajá, ¿y el cubrebocas? Esa cosa no me cubre ni medio diente, no me sirve para nada. Bueno, pues muy preocupados por el título del Madrid no se veían los muchachos. Digo, pues ya, ¿qué más pueden hacer? Y antes de despedirnos te informamos que el día de hoy Chelsea le ganó 1-0 al Norwich City y el Atalanta 6 goles a 2 al Brecha. Híjole, cuidado, ¿eh, PCG? A temblar. Bueno, amigos, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Adiós.